La Casa de la Juventud de Nuestra Villa acogió en la mañana del viernes 14 de octubre una reunión del Consejo de Alcaldes de la Vega del Guadalquivir de Córdoba y Sevilla, que ha estado presidida por el alcalde de Lora, Antonio Miguel Enamorado, Francisco Casero y los alcaldes de Tocina, Francisco José Calvo y de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara. Asimismo, han estado presentes representantes de los municipios de las dos provincias regadas por el río Guadalquivir. El presidente de la Fundación Sabia, Francisco Casero, habló de la calidad excelente de las naranjas de la Vega y se quejó de que el valor añadido se fuera a otras zonas de España. También reivindicó la necesidad de una marca que distinga a nuestros cítricos. Sí, en las zonas estaba haciendo un estudio de hace ya un año sobre la problemática del sector de cítricos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Nosotros como Fundación tuvimos constancia de ese problema, estuvimos reunidos varias veces en el Ayuntamiento de Palma del Río, que elaboró a través de un encuentro entre los distintos sectores, un documento consensuado por todas las partes. Hace unos 15 días hubo una jornada en Palma del Río sobre el sector de los cítricos y ahí se puso en el manifiesto la necesidad de abordar desde el punto de vista de los ayuntamientos las soluciones a los distintos problemas. Tienen en cuenta que estamos hablando del Valle de Guadalupe, una naranja de una calidad excelente, pero que una parte muy importante de su valor añadido se va afuera. Si no se controla de la TIC, no tenemos suficientemente empresa, crea una problemática, por otro lado, de no buena convivencia entre los trabajadores y los empresarios, el sector productor y el sector elaborador. Por otro lado, hace falta la defensa de una marca que desde el prestigio y al mismo tiempo retornostra el trabajo o el sistema de producción de esta zona. Y ahí salió la necesidad de tener un encuentro con los ayuntamientos para plantear entre todos la situación y ver mecanismos para exponerlos tanto a los mismos centros como a los mismos autónomos para tomar medidas y hacer que dentro de unos años el Valle de Guadalupe tener un reconocimiento y tener una consecuencia de repituta desde el punto de vista de los puestos de trabajo y al mismo tiempo de desarrollo empresarial. Por su parte, el alcalde de Lora, Antonio Enamorado, indicó que todos tenemos que trabajar conjuntamente para acabar con esta situación que se vive en los pueblos de La Vega. Y habló de los graves problemas que conlleva el que no se cumpla el convenio del campo. Bueno, pues la idea es que en nuestros pueblos, en La Vega del Guadalquivir, todos los que somos alcaldes de la zona tenemos problemas, problemas que son en común para otros municipios de La Vega del Guadalquivir y la idea es de tener un punto de encuentro con el resto de alcaldes para que podamos tratar estos problemas de forma mancomunada con objeto de que podamos hacer mayor presión y podamos ser capaces de solucionar el problema. Hay problemas que vienen en estos días, como por ejemplo en el inicio de la campaña de la recolección de cítricos, que todos sabemos que hay empresas, sobre todo que vienen de fuera, pues las empresas locales están cumpliendo con lo pactado, con los salarios del campo, pero hay empresas que vienen de fuera a comprar la naranja aquí a esta tierra, que parece que imponen el precio no solo al agricultor sino también a la recolección. Y esto hace que los recolectores en muchos casos no cobren lo que tanto los empresarios a través de Azaja como los empleados a través de comisiones obreras, pues no cobren lo que se pactó, que fueron los 47,71 euros de jornal. Y, evidentemente, nos preocupa, y a mí en particular como alcalde, porque el año pasado se dejaron de ingresar en este pueblo casi dos millones de euros por salarios que no fueron pagados acorde a lo que está el jornal establecido. Entonces, son cuestiones que, aunque no son competencia municipal, sí es verdad que tenemos que tratar a todos los alcaldes para ver de qué forma vamos a solucionarlo esto, porque defender también a nuestros trabajadores del campo y a nuestra gente es defender también al comercio local. José Antonio Ruiz Almenara, primer edil de Palma, insistía también en la resolución de los problemas laborales y apostaba por iniciativas que puedan generar un desarrollo agroindustrial de toda la zona. Sí, efectivamente. Estamos en el Valle de Guadalquivir y tenemos una problemática importante con el tema laboral. Aquí hay riqueza, hay posibilidad de desarrollo económico y tan solo que estamos teniendo quizás algunos problemas importantes a la hora de la forma de contratar y de respetar los convenios, desde luego. Y algo también que a mí me parece muy interesante es el tema del desarrollo de la agroindustria, que es la base de todo, es el pilar fundamental en la generación de empleo del territorio y de la zona. Y por eso los alcaldes tenemos que, de alguna forma, indistintamente, que no tenemos muchas competencias en la materia, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo para instar a las distintas administraciones y desde nuestras localidades tratar de que desde el punto de vista laboral se hagan las cosas adecuadamente y también, por supuesto, proponer medidas, actuaciones para desarrollar la agroindustria adecuadamente. Ahora mismo es el caballo de batalla el tema del respeto a los convenios, el respeto a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, pero, claro, detrás de todo eso hay toda una estructura de funcionamiento que perjudica, que realmente se lleva a cabo. Ahora mismo hay muchas personas de fuera, digamos, empresarios, sobre todo del Levante, que vienen y compran la naranja en nuestro territorio, se la llevan directamente a Valencia y Murcia, fundamentalmente a Valencia, con lo cual perdemos el valor añadido y mucho trabajo en los almacenes y, además, para sufragar los gastos de desplazamiento, pues actúan bajo convenio, digamos, a efectos laborales. Entonces, al final, en la cadena de beneficios que puede haber, el último eslabón es el que más se perjudica, que es el trabajador. Toda esta idea de luchar junto por mejorar las condiciones de los trabajadores y que los beneficios de los productos del campo puedan ser aprovechados al máximo y se queden aquí, nació en el ayuntamiento de Tocina Los Rosales y su alcalde, Francisco Calvo, nos da algunos detalles. Sí, efectivamente, allí convocamos la primera reunión y de allí surgió un poco la iniciativa. A partir de ahí se hizo otra en Palma del Río y esta que es la tercera reunión de alcalde en las que ya vamos concretando temas. Al principio era una idea la de aunar los municipios para trabajar por un proyecto de territorio, no por un proyecto localista, como muchas veces había ocurrido hasta ahora, sino que nos uniéramos para trabajar por el territorio y esta es la tercera reunión y parece que esto marcha bien. Uno de los principales puntos tratados en esta reunión y que se ha recogido en el denominado documento de los alcaldes de la Vega ha sido la conflictividad laboral con el incumplimiento sistemático del convenio del campo en la comarca de la Vega. Para ello, se han acordado varias medidas necesarias para acabar con esta situación que se vive en el campo sevillano. La primera, la colaboración de los diferentes ayuntamientos en las inspecciones que se realicen en el campo para acabar con esta situación de conflictividad. Por otro lado, iniciar campañas informativas con las centrales sindicales del campo dirigidas a los trabajadores agrícolas. Además de la puesta en marcha de una cooperativa de empleados agrícolas con el objeto de acabar con los abusos de los denominados manijeros y sus prácticas y evitar de esta manera intermediarios en el trabajo agrícola. También se tiene previsto la organización de cursos específicos para trabajadores del campo.